Imaginé que estábamos unidos, y me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Un viejo ruido, me hizo recordar, momentos de mi vida, de mi primer amor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Un viejo ruido, me hizo recordar. 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 un viejo luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!